Idemo, cambia Idemo ¿Está animado? ¿Estamos? ¿Estamos? Idemo Idemo Bravo Luka ma, Luka ma Bravo, ruke, ruke izproviš, iakko Bravo Dobry job Naprije Bravo Bravo, 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 nazar nazar A vidim, bravo, jedan, a dole Ako Idem, ako Idem Idem Stat tu fino Ako rašir noge Stane bakko ja, bravo Ako dođe ovam Bravo, stat tako Idemo, ako rum, piste Dole Struči, još 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 Malo noge skupi, ako noge Ako još pako noge Ej, sad jedan Dva Još, struči dole, struči ¡Muy bien! ¡Bravio! ¡Ok! ¡Bravio! ¡Dos! ¡Tres! ¡S4! ¡Bes! ¡Bravio! 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 ¡Tis que luchas! ¡Muy bien! ¡Vamos! Veo fin! ¡Vamos ya, zoning! ¡Vamos aquí. A tu dueño, ahí joven, aquí joven… ¡Vamos! ¡Vamos! Wooof! ¡Vamos! P Ring !!! vamos vamos bravo bravo ok, tenemos salto, vamos la colina bravo vamos de verdad vamos vamos bien bravo bravo tres 4 bravo 6 7 bravo 8 más deköस par cuatro plus bravo promedio pas dame pronto Por ejemplo, con la hipz, vamos a hacer el cuerpo. Se ve la rama. Abajo, en la mano. 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 Abajo, arriba. Abajo, abajo. Abajo, abajo. Abajo, abajo. Abajo, arriba. Abajo, Luka. Abajo, bien. Pero tienes que hacer la rama. Abajo. Abajo. Ahora vamos a la cabeza. Abajo, arriba. Abajo. Abajo. Abajo, arriba. Taí abajo. After más. Abajo. Abajo. Toda más. Estoyfield. Abajo. 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 Acáζamos arriba. Abajo. 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 Jam, 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 jam. To es todo bien, ahora vamos a hacer algo otro. Un tomar loco, ya está. Te vas, y vas. Estás ahí en dos, así. Primero, verás cómo hago y a ti vas a ... ¡Bien! ¡Ahora! ¡Felicidades! ¡Ena! ¡Ahora! ¡Ahora! Sí, pero ya está. ¡Nos vemos en los camos, ¡eh! ¡Viva! ¡Nos vemos en los manos, ¡ahora! ¡Bien, maestro! ¡Bien, Luka! ¡Bien, Luka! ¡Bien, Luka! ¡Bien! ¡Ey, vamos a ir adelante. ¡Aquí estamos aquí! Ahora, vamos a tomar esto, así y... ¿Tú ¡Bien! 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 ¡Ruque hacia atrás! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sad idemo más rugacije. ¡Ovo se está ahí! ¡Y te hará algo así! ¡Aj, vamos! ¡Css! ¡Ruque hacia atrás! ¡Y! ¡Aj, vamos! ¡Papá! ¡Bien! 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 ¡Eraín sepidia! ¡Bien! ¡Irjita sepidia! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Vamos a ir a un poco, vamos a un poco, vamos a un minuto. ¡No, no, un minuto! ¿Bien? ¡Opa! ¿Viste que tenemos aquí? ¿Qué? ¿Qué es lo que estás llevando? ¿Estás enf ¡Jos pupos, unmejúo! ¡Unullo! ¡Nos hacemos que haremos se p supuesto! ¡Qué hay que hacer! ¿Puedo ir con la cama? ¿Puedo ir con la cama? ¿Dónde vas? No hay más, no hay más. ¿Puedo ir con la cama? 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 ¡Bras, brava! No tienes nada de ver, tú sabes todo. Vamos, otra vez. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Vamos! ¡Vidamos! ¡Sajj! ¡Ponovo! ¡No es posible! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora aquí para ti! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguemos que no te sea un ejemplo. ¡Buen de repente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, todos los enrique! ¡Bravo! ¡Napamos! ¡Bien de repente! No, no lo Ya, muy bien Blas asustan No podemosử Kiendo. Dónde estamos, ébamos, estén estamos. Seguimos y vamos. Estiramos. Muy bien. Resulta. Queremos que se escucha como estés. Muy bien, muy bien. Bravo. ¡Bien! 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 ¡Sí, vamos a continuar! Ya pues hemos terminado, hot Class.